Leslie Tobar, para el bocio, tengo además tejido fibroso y un nódulo de Hashimoto, pero los doctores no me recomendaron nada, te digo por qué, porque para la medicina del hospital, muy pocas enfermedades se curan, casi ninguna se puede curar, aunque no lo crean, casi ninguna se puede curar, pero con el naturismo y con el alfabiotismo, con un buen terapeuta, con muchas cosas se curan. Bueno, para esto que dijiste tú, Leslie Tobar, del bocio, hay una alga que se llama kombu, con K, kombu, con K, tómate un pedazo así de, ¿qué será? 5 centímetros todos los días. Noemí, ¿para qué sirve el muicle? Es para la insuficiencia renal. Para la anemia, por insuficiencia renal. María de Jesús, doctor, ¿puedo tomar palo azul para la insuficiencia renal? Claro que sí. Noemí Duarte, deje de eso, a veces hasta dejan desnudo esperando hasta por más de una hora, aquí solo es puro negocio. La consulta en Estados Unidos con los doctores, les cobran en dineral y ni los atienden, hombre. Ni los curaron, ya que los atendieron, ya ni lo curan. Uno cree que en Estados Unidos va a estar mejor, pero ya hemos visto que están igual que aquí. A veces están peores, a veces están peores, ni lo pelan aún así. Peor porque cobran. No, y luego tú eres mexicano, Tim, te atendemos, ¿a poco no? Sí. A mí me ven con cuentas, es cierto que sí pasa eso allá. No siempre, pero sí pasa, ¿eh? Isidro Ramírez, yo quiero el libro de recetas, me lo mandarían aquí a USA. El libro físico no, pero está en Amazon. Sí. Libro digital. Josefina nos pregunta en nuestro WhatsApp. En todos nuestros videos, búscanos en nuestras redes sociales, en YouTube. Recuerda que estamos como Naturismo Herbol, Naturismo Herbol Radio y Naturismo Herbol Oficial. Y ahí en todos nuestros videos están nuestros datos. Cuadrupe Vázquez, ¿qué es bueno para la presión de abdomen bajo por inflamación de los intestinos? Ah, bueno, para la inflamación de los intestinos. Como dijimos hace rato, una cataplasma de barro todas las noches. Consumir agua de jamaica también. Y olvídate de los lácteos, ¿no? Sí. Ay, ya me perdí, me perdí. Voy a pasar yo con una pregunta. Marta Loesa, alimentar a un niño de seis meses de edad, la mamá no le da pecho. Alejandro, ¿cuál es el té que es para que la mamá tenga leche materna? Hinojo. El té de hinojo es lo que hay que darle a la mamá para que le dé leche materna al bebé. Hay que ver la razón por la cual la mamá no le está dando leche o no le está saliendo suficiente leche, ¿no? Pero siempre hay que buscar el mejor alimento que hay es la leche materna. Sí. En el caso, ojalá no sea el caso, ¿no? Pero si la mamá no le quiere dar leche materna, ¿qué le puede hacer? ¿Qué calamidad hacemos? Bueno, empezar con lechadas de almendras, lechadas de arroz, lechadas de semilla de calabaza, de cualquier semilla. Y qué buena pregunta. A los seis meses ya puede empezar a incorporarle poco a poco la comida normal. Frijoles, lentejas, garbalsos, tortillas de maíz. Doctor, me recomendaron tomar el té de insulina, aquí no entiendo, para la diabetes. Amanezco entre 120 y 130 al tomar la lectura, pero me gustaría una consulta. Yo conozco los tejocotes. Bien, por conocernos, Elvis Cerna. Te felicito, ¿eh? Vamos a decirle para la diabetes. Sí, el té de huereque. Este te ayuda muchísimo. Aún tengas diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, te ayuda el té de huereque. Y tu dieta vegetariana. También sirve el fenogreco. Y comer mucho pepino todos los días. Cómete 5 pepinos todos los días. Con esto baja la glucosa, créeme. Para nuestros amigos que estén en Estados Unidos, a ver, con diabetes. Ah, el Calgary. Ponlo así para que se vea más, mira. Ahí está. El Calgary. Vayan a Amazon. En Estados Unidos, ¿eh? Amazon y el Calgary. Este es para la diabetes. Es una combinación de varias plantas. Esta es la marca. Si lo pueden encontrar, pónale. Calgary y Bollman Brothers. Ya. El Calgary. Que, bueno, no traigo aquí una... Pero es más o menos esta presentación. Sí. Más o menos esta presentación. Calgary. Es para la diabetes. Y los amigos que estén en Estados Unidos, en Amazon lo pueden conseguir. Qué buenas preguntas ha habido, ¿eh? Oye, me siento yo, no amenazado, sino como motivado, ¿no? Sí, hombre. Aquí hay unas preguntas que pueden apensar. Oye, más para la diabetes. Échale, échale. Si hay tanta diabetes, tú, échanos las preguntas. Sí. Yo quiero el libro de recetas de ustedes. Tengo mucha mandarina que puedo tomar y tengo diabetes. Tanta gente con diabetes, hombre. Tenemos que cuidarnos a todos. Bien. Pues el té de huereque. Si estás en Estados Unidos, el Calgary. Si no, este... El té de chancarro, tronadora. El nopal. Consumir mucha sábila. Hay bebidas de sábila que encuentran en las tiendas naturistas. Pero es un poquito más efectivo la penca de la sábila. Agarran la penca, la parten a la mitad con un cuchillo. Y con una cuchara le van escarbando la salvia. Y eso al jugo se lo echan. Sabe. Sí, sabe. Me acuerdo. No es sabroso, pero funciona. Hay algunos de aquí beben, ya iba a decir la marca, beben refresco negro. Y eso sabe feo, hombre. Sabe olible. Sí, sí. Guillermo Damián, ¿la moringa es recomendable para la diabetes? Sí. Eh, Melisa, Argentina. Ah, era de Argentina. Ahí está. En el nopal hay varios tipos. Aquí, ¿todos son comestibles? Sí. Hasta donde yo sé, sí. Qué buena. Yo bailo tango, eh. Melisa, María, yo bailo tango. Saludos a la Argentina, bebé. Tan bonita la gente. Sí. Tan buena gente. María Oliveros. Tengo el pecho derecho con dolor y me dicen que tengo quistes, pero no son malignos y también tengo una bolita en mi garganta al lado de la tiroides y me dicen que no es nada. Si es nada más una bola, es un ganglio porque tuvo una infección hace tiempo y se cristalizó y ya no significa, no hay ningún problema. Olvídate de eso. Lo otro, ¿qué preguntó? Que le duele el... Las cremas de barbasco. Consigue una crema así corporal, ¿verdad? Que sea de barbasco o una crema de ñame o chinchayote, así le llaman. Hacen masaje todos los días. Pásate con más preguntas, Alejandro. Y aquí ya acabé, eh. Ah, ok. Y aquí yo tengo esperanza. Selly, tengo hígado graso. Saludos desde Colombia. Ay, Colombia. Rosalba Sánchez, tengo una dieta, por favor, para una joven de 17 años que quiere tener músculos y es delgado. Saludos desde Minnesota, Estados Unidos. La mejor forma de aumentar masa muscular, de aumentar de peso sanamente, es haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, sobre todo en un gimnasio, para crear músculo y alimentándote bien, ¿no? Con proteína de buena calidad, es decir, con frijoles, garbanzos, tortillas de maíz. Si estás en Estados Unidos, ¿no? Las de harina no tienen proteína, pero las de maíz consigues de maíz. Sí. Y con eso, con eso es más que suficiente. No necesitas proteína de origen animal para crear músculo. Se nos está acabando el tiempo. Yo les invito a que conozcan en Amazon, México, el cafelágeno. Joven y bella por siempre. Esto es para desvanecer las líneas de expresión, para que se hidrate la piel, se humete la piel, crezca el cabello rápido y las uñas también. Cafelágeno. Joven y bella por siempre. A la venta en Amazon y en Mercado Libre en México. Ahí está la... Ahí está. Si quieren tener alguna consulta con nosotros, llámenos aquí en México o en Estados Unidos. A Estados Unidos mandamos medicamento a su domicilio en Estados Unidos. Y, pues, pero atendemos a todo el mundo, consultas a todo el mundo, a Argentina, a Brasil, a España también. Bueno, y escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde. Y, pues, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Chus! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.